Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. En las últimas 24 horas, la entidad confirmó 1.678 nuevos casos de coronavirus, 57% de ellos se concentró en tres municipios. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, León confirmó 505 nuevos casos, 260 más en Celaya y 197 en Irapuato, es decir, 972 entre las tres ciudades. Debajo de los 100 nuevos casos confirmados está Salamanca con 94 nuevos casos y Acámbaro con 84. El acumulado ya es de 326.806 contagios a 28 meses de iniciada la pandemia en la entidad, de los cuales 12.929 actualmente se reportan enfermos y pueden seguir propagando el virus. La dependencia estatal reportó también dos defunciones más, ninguno de los pacientes se encontraba vacunado contra el virus, uno era originario de Dolores Hidalgo y el otro de San José Iturbide, suman 15.144 defunciones ocasionadas por la enfermedad. En hospitales, siendo atendidos por COVID-19, hay un total de 49 personas, 39 de ellos adultos por encima de los 30 años. La titular del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ina Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores, negó que la negativa a autorizar el nuevo Museo de las Momias, Mumó, a falta de documentación, tuviera tintes políticos. Contrario a lo que expresó el alcalde Alejandro Navarra Saldaña en su mensaje sobre la cancelación del nuevo museo, la directora del centro confirmó que el instituto no pretende apropiarse de los restos áridos y patrimonio de la ciudad. La postura de que el municipio no perderá la salvaguarda de las muñas también ha sido confirmada con anterioridad por el titular de la Dirección de Antropología Física y coordinador de la Comisión, Juan Manuel Arguelles Sanmillán. Por otro lado, la delegada confirmó que el gobierno municipal aún no ha entregado un oficio que informe de la cancelación del muro. El municipio de León sigue haciendo su tarea y al ser el más grande de densidad de población en el estado de Guanajuato, se convierte también en el principal alimentador de atletas y de medallas para la delegación del estado en estos Juegos Nacionales 2022. Una vez más, el estado ocupó la quinta posición. El objetivo desde un inicio era claro para Guanajuato terminar dentro de los cinco mejores estados del país, como lo había hecho en 2021, y aunque existía también el objetivo de escalar entre los tres mejores, tendrá que esperar para la próxima edición, pero el trabajo se está realizando a decir de las autoridades. León como municipio entregó 149 medallas en diversas disciplinas, lo que representa más del 50%. El estado consiguió 246, quedando por detrás el estado de México, que aunque consiguió en total 222 en cuanto a precios doradas, sumó apenas 81, mientras que Guanajuato se quedó con 76. Para este año en CONA de 2022 se contó con una participación estimada de 327 deportistas y 62 entrenadores. ¡Gracias! ¡Gracias!